¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 200 gramos de harina común de trigo sin levadura o harina sin preparar con 50 gramos de almidón de maíz o maicena. Recuerda que los ingredientes te los dejo con detalle en la caja de información del video. Vamos a mezclar esto muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!